Hola amigos, bienvenidos. Voy a preparar en esta oportunidad una deliciosa receta de tamales de papas, más conocidos como paches. Esta receta es 100% guatemalteca. Espero les guste y me acompañen a la elaboración de tan delicioso platillo típico de Guatemala. En primer lugar vamos a dorar una onza de pepitoria. Cuando ya está dorada la ponemos en un plato. Ahora vamos a dorar una onza de ajonjolín. Vamos a dorar un pedazo de pan y todo esto lo vamos a moler en una piedra de moler. Para que el ajonjolín quede fino ya que la licuadora no puede licuar el ajonjolín. Después vamos a preparar nuestro recado. Con 3 tomates, la mitad de un chile pimiento. Tiene que ser rojo para que la salsa no salga roja. Lo ponemos en la licuadora y le vamos a agregar un pedazo de cebolla. Le agregamos la mezcla que habíamos molido en la piedra de moler. Le agregamos un poco de consomé al gusto. Y le agregamos un vaso de agua. Le vamos a agregar un poco de achiote para que le dé un color rojo a nuestros paches. Y todo esto lo vamos a licuar finamente. Después lo vamos a colar ya que la cascarita de la pepitoria y de la ajonjolín no tiene que estar en nuestro recado. Entonces eso lo vamos a desechar. Cabe resaltar que el recado, el pollo y la papa lo puse a cocer el día anterior para una mejor consistencia. Después lo vamos a poner a cocinar durante 10 minutos. Y lo retiramos del fuego para que se enfríe. Compré libra y media de papa y la pongo a cocer. Cuando ya esté suave la apagamos. Cuando ya esté bien cocida. Y le cortamos la cocción con agua fría y la reservamos. Ponemos a pre-cocer el pollo con un poco de agua, dos pimientas y un poco de sal durante 20 minutos. Cuando ya está cocido le cortamos la cocción y le retiramos el caldo. Y lo reservamos. Para envolver los paches hice unos cuadros así de papel aluminio. Y también las hojas de platanar. Pueden ser de esta forma o los pueden hacer así en forma cuadrada. Estas hojas las he puesto en una olla a cocinar. A cocer para que se pongan suaves. Y así no se quiebren al momento de hacer nuestros paches. Las ponemos a hervir más o menos durante 20 minutos. Después las vamos a retirar y las vamos a poner en un recipiente. Y las vamos a escurrir. Vamos a empezar a pelar las papas. Y después las vamos a machacar con el machucador de madera. Es importante que las papas estén bien escurridas. Para que nos salga una mejor consistencia. No las vamos a machacar mucho. Dejamos las papas semi enteras. Después le vamos a agregar lo que es el recado. Y lo vamos a mezclar con nuestra paleta de madera. Lo mezclamos bien. Vamos a derretir unas 3 cucharadas de margarina. Y se la vamos a agregar. Para un mejor sabor. Y lo vamos a mezclar. Si le falta un poco de sabor le podemos agregar otro poco de consomé. Le agregamos un poco de aceite también. Y lo volvemos a mezclar. Y aquí te goz. Y aquí a mi Arsenal. Y aquí si le falta un poco de sabor. Le ponemos hojas de platanar a la olla en el fondo. Esto nos va a servir para que nuestros paches no se peguen a la olla ni se quemen ni se ahumen. Le agregamos unas tres escudillas de agua, más o menos a esta altura. Como los ingredientes ya están precocidos, solamente los vamos a cocinar durante media hora y le colocamos una bolsa plástica para una mejor cocción. Voy a sacar un pache recién cocido y es así como salieron. Podemos acompañarlo de un delicioso pan. Salieron muy deliciosos. El pache cuando se come recién salido de la olla puede parecer un poco blando, pero si esperamos algún par de horas podemos ver que la consistencia está más sólida. Los dejo a su elección como desean comerlos. Gracias por tu atención y no te olvides suscribirte a mi canal para recibir todos mis videos que voy subiendo. Gracias y hasta la próxima. Gracias.